Superficies es la obra del artista visual Eduardo Casillas, que es presentada en exposición en el Centro Cultural Taxco Casa Borda. Superficies es compuesta por piezas que son realizadas en grabado en relieve, trabajos que comprenden desde el año 2012 hasta el año 2016. Estas obras surgen con la inspiración de la sociedad y la vida diaria. Esta obra ha sido presentada en diferentes estados del país, asimismo ha estado en países como Rusia, Egipto, Canadá, Nicaragua, entre otros. Es Eduardo Casillas, soy artista visual y estoy exponiendo actualmente en la Casa Taxco Casa Borda. Es una exposición que comprende trabajos desde el 2012 hasta el 2016. El hilo conductor es básicamente, todas son piezas hechas por medio de grabado en relieve y pues espero que les guste. Pues me siento honrado por la invitación y muy agradecido con el doctor Saturnino Abarca y con quien gestionó esto que fue Humberto Corral. Bueno, depende, cada pieza es diferente, hay piezas que salen en un día, un par de días y hay otras que sí son bastante más laboriosas o pues más tardadas. Hacer lo que creo que sea hacer nada más, ocupar un lugar en la sociedad con lo que puedo hacer simplemente. Pues ojalá y sirva para que las personas se familiaricen con el grabado, en especial el grabado en relieve y pues si hay gente joven que está interesada en el arte, ojalá y se sienta inspirada para entrar a talleres como el taller que se encuentra aquí en Taxco o en diferentes lugares del país. Este, pues en varios lugares, en Belgrado, Rusia, Egipto, Canadá, Nicaragua, Hong Kong, en fin. Bueno, eso es algo incómodo hablar de uno, ¿no? Pues ojalá y que visiten la muestra y estén al pendiente del movimiento cultural que hay aquí en Taxco y pues ojalá y les guste, la disfruten y que vean un poco de la larga tradición mexicana del grabado. Superficies estará en exposición a partir del día sábado 24 de septiembre, concluyendo el día 24 de octubre. Eduardo Casillas, artista visual y creador de esta obra, hace la cordial invitación a la ciudadanía tasqueña a que sean parte de esta obra y de la larga tradición del grabado.